El liderazgo responsable y humilde No hablo de responsabilidad, me refiero a los próximos 15 años Si evaluamos que 3 países crecieron a mayor ritmo en el mundo Durante los últimos 15 años, va a ser China, Vietnam y Perú No es necesario crecer al 10% como lo hicimos Pero crecer a la mitad del 5% nos permitirá que en 15 años Alejandra, el 3 de noviembre del 2030 habremos duplicado el producto Y la responsabilidad radica en que todos los peruanos Porque es su derecho Ninguno viva en pobreza ¿Y qué hacer en los próximos 5 años? ¿Qué es el horizonte inmediato que nos estamos planteando para conseguir? Estamos en un escenario complicado Un estado con menores ingresos Porque dependemos mucho de la recaudación que proviene de la minería Uno de los 3 sectores que has destacado hoy día Minería, turismo y agro ¿Cómo hacer esa labor que me comentas en un escenario más complicado? ¿Qué es el que se nos viene? Claro, hay cosas de las que nos deberíamos sentir orgullosos y que no deberíamos cambiar Hemos diversificado la base exportadora nuestra Y no dependemos de un solo mercado, dependemos de 4 Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia de manera equitativa Deberíamos perseguir El rol del estado lo hemos cambiado Quizás no al ritmo que queríamos, pero lo hemos cambiado Éramos el principal productor de bienes, proveedor de servicios y regulador Probablemente hay una nueva ola de privatizaciones que deberíamos evaluar Y tercero es el ahorro doméstico, Alejandra No nos olvidemos que el Perú no tenía Hoy lo tiene y te permite diversificar tu fuente de financiación Entonces hay un bache en el corto plazo Y hay una visión en el mediano plazo En el corto plazo, estas son las cosas que no me gustaría ver que sucedan Endeudamiento irracional Devaluación imprudente Y estímulo crediticio a través de un sistema bancario que es de lo más adulable A la pequeña, mediana empresa y consumidor Porque son motivos populistas para poder ganar votos en un momento que hay campaña electoral Yo quisiera que eso no suceda Hay sin embargo una serie de medidas que sí podríamos emprender Hay proyectos de infraestructura que podrían reactivar la inversión en el país ¿Con qué recursos? Recursos de bancos multilaterales como el Banco Mundial La CAF, el BID El gobierno central Y a eso hay que juntarle la modalidad de inversiones del sector público con el sector privado Hay tres tipos de proyectos de infraestructura Yo estoy en este momento hablando del básico Que es agua y alcantarillado Hay otro segmento de infraestructura que es importante Que es sumamente novedosa y apetitosa para el inversionista extranjero Y eso tiene sus propias fuentes de financiamiento Como pueden ser las carreteras, proyectos de electricidad Y proyectos de telecomunicaciones Y luego hablé también de los sueños Y no quiero dejar de soñar, soy peruano Y aquí, muy brevemente, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es que el aeropuerto del Cusco se convierta en el mejor del mundo Y mi sueño es que exista un tren bala que conecte Tumbes a Tacna Y mi sueño es que el Callao se reconvierta en el principal terminal marítimo del continente ¿Y alguna vez entrarás a política, Alberto, para...? Yo soy feliz haciendo lo que hago y creo que colaboro con mi país y con todos desde esta plataforma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!